Hola, yo estoy en un nuevo video y voy a hacer uno contra uno a Slime Contra Slime Claro, si me viene mas ya la he liado Muere Slime Muere Bien No, no Venga No me ha quitado ni un colazo Gordo 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 Se también Se también mata creo Gordo Gordo No le digáis gordos a los Slimes Se ponen en forma agresivos Se ponen en forma agresivos Gordo Gordo Se ponen en forma agresivos Se ponen en forma agresiva Gordo Se ponen en forma agresiva 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 Y me mata un Slime Y me mata un Slime porque pones esto delante de la tele Gracias Gracias Una cosa Se ponen en forma agresiva Se ponen en forma agresiva Se ponen en forma agresiva Por lo menos es fácil Por lo menos es fácil No Uno grande Uno grande Por favor Es fácil Creo que es difícil que te salga uno grande Si Super difícil Si te tiras Se puede ver como Es el Slime por dentro La voy a poner en valla Y esto por si acaso Hola Edu Te veo Vale No, no pueden saltar eso Te puedes quitar Si tanto quieres entrar Entra No, y ahora se van No me trolees Hola Edu Hola Edu ¿Qué son estos Slides? Quítalos ¿Qué digo? Esto que es Slime Rancher XD Esa es mía No, quita, quita Vale Slime Cristina, matalo Ahora no te vas a salir, eh Slime ¿Alguien me puede explicar cómo se están saliendo? Si Si, tu vete en otro sitio Que te vayas en otro sitio Al final le voy a matar como no me deje Están mire golpes Están mire golpes Ostras Los ojos son como verdes súper oscuros Los ojos son como verdes súper oscuros Y así se ve un Slime por dentro No, ¿qué haces? Venga, ya no sale ni de broma Venga, ya no sale ni de broma Bueno, de broma Bueno, de broma Yo qué sé Hola Slime Adiós Slime Ah, que no te... Bueno Cristina, entiende esto No, pon uno de estos allí Que pongas uno de estos allí Venga, ya Espero que tu que se me esté muy cerca, vale Vale, vale ¿Qué eres? Lele, si os gustaría suscribirte a la capeta Adiós Cristina